Hola familia, hoy vamos a cocinar verduras con pollo a la crema milupa. Para esta receta vamos a utilizar media pechuga de pollo, una zanahoria cortada en trocitos, un poco de cebolla picada, una taza de guisantes congelados, una cucharada de salsa de tomate, 180 ml de leche de continuación, una cucharada de harina y dos cucharadas de aceite de oliva. Antes de empezar preparamos la leche de continuación. Echamos en 180 ml de agua 6 cacitos de leche de continuación, agitamos y reservamos. Ahora ponemos a cocer la zanahoria con los guisantes congelados y dejamos que se cocinen durante 12 o 15 minutos. Mientras, en una sartén, echamos un chorrito de aceite de oliva y pochamos la cebolla picada. Cuando esté transparente, añadimos el pollo que habremos cortado en daditos previamente y lo sofreímos hasta que esté cocinado. Añadimos las verduras cocidas bien escurridas y agregamos la salsa de tomate. Removemos y sofreímos durante un par de minutos más. Para la salsa, calentamos en un cazo una cucharadita de aceite de oliva y añadimos la harina. Removemos hasta formar una masa homogénea y echamos la leche poco a poco y sin dejar de remover con la cuchara para evitar que se formen grumos, hasta hacer una especie de salsa bechamel. Para servirlo, coloca en un plato una ración del pollo con verduras y salsea por encima con la crema milupa. Si el bebé aún no come trocitos pequeños, puedes triturarlo y servirlo a modo de papilla.